Para gustos, los colores y para rituales de atracción de la buena suerte, qué mejor que el comienzo de un nuevo año. La ropa interior roja, las doce uvas, ese tipo de actos que mantienen viva nuestra esperanza. Y aunque los cordobeses no son muy supersticiosos, conoceremos algún ritual un tanto extraño. No, tengo una brujita en mi casa, que la cuido, la tengo debajo de un mueblecito, y ya está, una brujita que me da suerte. Confías en ella, ¿no? Sí, sí, confío en ella. Personalmente no, pero hay uno por aquí que te echa las cartas. ¿Sí? ¿Eso trae la buena suerte? Eso no trae, no sirve para nada. ¿No ha tenido que hacer ningún ritual, no? Nada, simplemente pagar dos euros y tocarme. Los calzoncillos rojos. ¿Cómo sería lentejas? Sí, el día de fin de año. Y el día de Navidad también. Buena suerte, ni es la mala suerte. Nos la buscamos nosotros.